Pero me fui, y aquí estoy, creyendo en mí, me fui, me fui. Con la presentación de Reymar Amoroso, fue como inició Venezuela 80 Live. Aquí estoy, yo creo en ti, yo creo en ti. Agárrense de las manos. Donde los más de 32 artistas brindaron un día lleno de música. Familia, confía, la ayuda a Venezuela llegará, y pronto, muy pronto con ella, también nos llegará la libertad. Amor, no te vayas, quédate conmigo, dame de tu luz, baby, dame tu cariño. Y es que en esta ocasión, las cerca de 200 mil personas que asistieron al Puente Tienditas en Cúcuta, además de disfrutar la presencia de varios artistas internacionales. Yo creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que de todo mi caída libre. También tuvieron la oportunidad de escuchar las palabras del motivador mexicano Daniel Javiv. Queridos, siempre habrá días difíciles donde el dolor será paralizante, pero nada en la tierra es para siempre. Tú pudiste haberlo perdido todos estos últimos 20 años, pudieron haberte robado todo, pero aún tienes vida para recuperarlo todo. Hoy lo intentaremos de nuevo. Y así, en medio de lágrimas, canciones que ponían a bailar... Y otras, en cambio, que eran dedicadas para Venezuela... Yo me quiero en Venezuela, porque yo soy lo que mismo... Se realizó este concierto benéfico que tuvo como objetivo principal... Todos somos familia, los colombianos, los venezolanos, los mexicanos, los brasileños... Recaudar fondos para Venezuela... A nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores... No existe el tiempo ni el dolor... Pruévame si quieres perder a ningún destino, sin ningún porqué... Y es tiempo de cambiar en la mente de todos... Terminando este evento benéfico de solidaridad y de unión con el deseo de muchos venezolanos y extranjeros... Ya que estamos hablando de unión y de reconciliación... Quiero llamar al escenario a alguien muy especial en mi vida... Alguien que me hizo una invitación que era imposible de rechazar... Y que en este momento vamos a recordar viejos tiempos para ustedes... Mi compañero... Mi amigo... El grandioso... Chino Miranda... Que en este momento vamos a recordar... Y está bien... Titi Aguilar, 24 horas Titi Aguilar, 24 horas Titi Aguilar, 24 horas